A la 2, a la 1, 2, 3, bienvenidos. Vagamundos y vagamundazas. Eso es porque se vengan a la casa, que lo canto aquí Frechique. Ya usted sabe que lo que es Jorge, al aire, el duro duro fue duro suerte. El que se acostó con tus días. Es que, yay. Your uncle. ¿Qué me tienes? Te traigo ahora Farruz Fi con la canción natural. Pero antes de todo, quiero mandar un saludito a los miembros de este canal. Gerardo López, Roma, Dagui Sebastián, Amtijuana, Luis, Prudencio, Marcos, Barrios, Carlos, Tirso Romero, José Ávila, Travieso, Marochoa, Juan Martínez y Gawabanga with the Beats. Gawabanga. No se olviden suscribirse, no se olviden de like, no se olviden de compartir, no se olviden de comentar. También si que se parte de esa lista, pueden darle a unirse en el botón de abajo. También está el link de WhatsApp y el link de Discord ahí abajo. Vamos ahora, reacción. Strong ass nigga. Se está comiendo los hierros. No, ese es los hierros de desayuno, comida y cena. Es los hierros que se están comiendo. Póngame el emoji de la pesa en los comentarios. God damn nigga. Oh. Ok, bitch. Ok. Aprende a mover esto, por favor. Sí, eso sí, eso sí, eso sí, verdad. Por favor. Escogieron a la mujer menos indicada para poner esa línea. Para mover ese culote. La mujer menos indicada para poner esa línea, porque no lo está moviendo para nada. Está rimando. Él está rimando, pero no me ha dado nada. Sí, no ha dado nada. Dice que guau. El clima más que me ha dado nada. Sí, es el clima más que me ha dado nada. Sí, es el clima más que me ha dado nada. Sí, tiene un buen flow. Sí, tiene un flow, pero no, me está faltando algo. Un sassoncito, los punch, los punch no están ahí. Él está muy anivelado, como que él canta así. Pero no hay como un punch, ¿tú me entiendes? Ni cambio de voz, ni nada. Y los axles parece que están como un poquito más para arriba de lo usual. Sí, le faltan los de abajo. Pero está heavy, está más fuerte que yo, yo creo que estoy de gordo. Está bien. Como bigote. Tómenlo de cortesía, aún no he descargado nada, tengo muchas travesías. Hoy voy a festejar por todo lo que carecía. Ya me he fallado una vez y ves mal rumbo en mi vida, pero aquí no va a haber tres, la que viene es la vencida. Díganle no al esteroide. Sí, loco. Díganle no al esteroide. Si tú estás así por el esteroide mío, estás inválido. Díganle no al esteroide. Ya, bro. Eso fue gracioso, eso fue gracioso. El vaino hizo... Díganle yo estoy tan roca que la jeringuilla no puedo hablar. No puedo ponértelo ahí, I'm sorry. No trabajamos la tierra, pero sembramos terror. Uf, está dure, señor. Ahora sí, me voy a irte un poquito mejor. Un poquito. Ok. Así que lo que diga me da igual. Yo le tuve que salir para un día poder estar. Mami mueve ese culote. Uf, me vamos a poner bigote. Sí, le da con él. No, 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 ni lo ponga, bro. Uf, encapucho que no me noten. Uf, silencioso para que no me noten. Ey, se movió bacano ahí. El speed. La cámara por la que se movió. Le puse en speed en la edición. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Farouz Fee, natural, ¿qué tú dices? Este tipo es un bodybuilder. Es un bodybuilder for sure. Un bodybuilder que rima. Sí, un bodybuilder que rima. Él está más fuerte físicamente que... Que la fuerza de su letra. Que la fuerza de su letra, sin duda. Su letra necesita ni el gym. Exacto. Necesitan ni el gym. No estamos diciendo que él es malo, pero que es muy lineal. Yes. ¿Me entiendes? Mándala tú a tus letras, mándala para el gym. Para que venga un gym más fuerte. Yes. Pero antes de eso, la canción está buena. It's okay. ¿Está buena? It's okay. Yo soy gripe infeo. Yo soy muy lineal. Y yo no voy al gym porque yo estoy gordo. Pero mis letras sí van al gym. Ya dice de mí. Yo estoy comenzando a ir al gym. Yo nunca voy a ir al gym. Yo no voy a ir al gym. Peace.